Con mucho picante, con mucho picante, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Necesitamos Navidad y en musimundo.com y sucursales la podés encontrar. Adelantate a las fiestas y llévate los mejores regalos seleccionados en hasta 6 cuotas sin interés con tu tarjeta naranja. Musimundo, parte de tu mundo. En Clyde celebramos a todas las personas que eligen sentirse bien a su manera. Disfruta de toda su frescura en 16 riquísimos sabores. Clyde, tomemos de la vida lo que nos hace bien. Una nueva oficina del Ministerio Popular y de la Defensa. Se ha tomado una gran decisión en el Ministerio de descentralizar los servicios de justicia. Abarca a miles y miles de personas y familias en esta jurisdicción. Está Fidel Valle, Del Moyar, Amaycha, Colalao del Valle. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Donde haya un tirón, donde haya una torcedura o donde haya un dolor, ahí voy a estar yo para darte Vengue y decirte... Epa, quedaste dura como caballo de monumento. Toma. Vengue, el antiinflamatorio con dos poderosos activos que alivia los dolores de antes y después de la actividad física. Vengue desinflamante. Imparable contra el dolor. Conseguilo también en su nuevo pack de 220 para los imparables. ¡Se para! Yo sé que la sequedad extrema de mi piel tiene que ver con la diabetes. Muchas veces se agrietan. Molesta hasta cuando te mueves. Sentís la piel como si fuera la corteza de una ropa. Presentamos Caladril Cuidados Intensivos. Un alivio profundo para la piel de personas con diabetes. Una fórmula dermatológicamente testeada con ingredientes capaces de hidratar las capas más profundas de la piel reparando el agrietamiento. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. Flexibilanza. No, 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 no. Con mucho picante, con mucho picante me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Con mucho picante, con mucho picante Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Y cuando hierva el arroz Paco yo con la sazón Ya preparamos la mesa, qué rico es ese olor ¡Hola! ¡Hola María! ¡Felicidades! 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 Estos programas estamos cumpliendo impresionante Me hicieron salir de la covacha Te hicieron salir de la covacha Siete años está cumpliendo con mucho picante La verdad que es un orgullo, Corcho Estar aquí en el aire de Canal 10 Con la productora Árbol Negro Cumpliendo hoy los 1500 programas Algo que nos llena de emoción Por tantos años, por tanto que hemos vivido Durante este tiempo, ¿sí? Por todas las artistas que pasaron los entrevistados, la gente que nos acompañó, periodistas, locutores otros conductores, la verdad que estar aquí de este lado y ustedes que son los televidentes que hacen posible que nosotros hoy estemos cumpliendo 1500 programas, es verdaderamente emocionante, corto, ¿no? Y vos más que nadie que también tenés acompañar, sí, acompañar a todos con información, recetas acompañar a la gente en sus casas todos los mediodías hace 7 años la verdad que es mucho, ¿sí? Es espectacular, ¿verdad? Tantas vivencias allí con todos los chefs que te acompañaron en la cocina Hay que agradecer por esta cocina esta cocina prácticamente sabés que esta cocina se ha nutrido de un montón de cocineros y eso es algo muy bueno, tanto de Tucumán como de afuera y de otros países que vinieron, así que realmente ha sido muy visitada en estos 1500, te diría que es más, los primeros años hacíamos más de una receta por día No, claro Entonces debemos tener un poco más de Más de 1500 No, hay más Seguro Hay unas repetidas, otras no pero con 1500 Y es difícil, es difícil Corto, si a una madre casa alguien que se dedica todos los días a la cocina Pensar qué es lo que se puede preparar para la familia Me imagino vos también desde tu lugar tener que preparar todos los menús para la gente y saber sobre todo que tenés que un tiempo límite porque acá a las 13 se come o se come como dice Vanessa Es algo que hemos ido justamente en estos 1500 programas hemos ido viendo de que todas las recetas se puedan llegar a cumplir en el tiempo como para que la casa también tenga la referencia del tiempo de cocción Sin duda Sin duda Sin duda Así que bueno la verdad que somos un gran equipo ¿Sí? La parte técnica la producción los chicos de cámaras sonidistas Hoy todos están de gala Todos Se han venido de gala Se han venido preparados para la ocasión Por supuesto Y la verdad que hablábamos recién de agradecerle a la gente que está del otro lado todo lo que hemos vivido pero bueno gente que nos acompaña tenemos muchos saludos nos llegan todos los días a las redes sociales videos que nos llegan a la producción y bueno hoy no va a ser la excepción por supuesto Vos decís que te vamos a tener un montón de saludos más Muchos saludos Muchos saludos Estamos arrancando con mucho picante 1500 programas Increíble Recién decía yo que han pasado algunos periodistas conductores y él también fue parte de mucho picante A ver compartamos el saludo A ver a ver a ver si podemos escuchar Estamos escuchando quizás de fondo porque Vero está con la cobertura especial en exteriores en casa de gobierno ya vamos a tener toda la información porque bueno esto es corcho un programa que estamos en vivo y por supuesto no nos podemos alejar de la realidad Si bien nosotros estamos hoy de festejos hay que hacer referencia también al decreto de necesidad de urgencia implementado por la presidencia de la nación y esto que sin lugar a dudas en estos tiempos económicos genera por cómo está el país cierta incertidumbre algunas situaciones que se pueden llegar a dar pero bueno hoy el gobernador ya está de regreso en Tucumán está con una actividad un acto central allí en casa de gobierno así que bueno ya vamos a tener en minutos la cobertura con Vero de lo que sucede en exteriores allí en el Palacio Gobernamental porque bueno hay un acto que se ha organizado para hacer entrega de mochilas para profesionales de la enfermería esto es organizado por el Ministerio de Educación conjuntamente con Salud y además también participa ATSA que es uno de los grandes formadores que hay en esta área así que bueno ya vamos a estar con toda la cobertura de lo que suceda allí en el Palacio Gobernamental y seguramente con las repercusiones del gobernador en base a las declaraciones de esta cadena nacional que emitió ayer el presidente de los argentinos Javier Milay pero ahora sí compartamos el saludo con mucho picante con 1500 programas la lógica sería que locura que cosa increíble pero es en base a laburo en base a bueno lo que tantas veces lo hablé sobre todo con Ronio Olmedo y con Vanessa el haber cambiado la lógica la lógica de la humana y el haber profesionalizado formas modos bueno haberlo defendido y llevar adelante no una sorpresa sino una realidad algo que uno acá volvemos porque no solamente estamos nosotros venís para acá también Marquitos porque hoy aparte de la cocina hoy no vestimos como de gala porque vamos a hacer una paellita esa va a ser mi cocinita pero no podemos dejar de lado también lo que siempre hemos dicho que esta cocina alberga a todos los cocineros de Tucumán cocineras, cocineras que la verdad que son premiados en todos lados en este caso la tenemos a Nancy muy buenos días muy bien muy contenta ¿por qué tan contenta? porque a mí me encantan los cumpleaños me encantan pero en este no hay nada para tomar Nancy ¿no? no pero podemos inventar inventamos rapidito cualquier traguito excelente campeona de la empanada campeona 2023 un orgullo estar acá festejando con esta gran familia bien excelente con mucho picante ponete contenta porque en un ratito nos va a tener un montón de empanadas y vamos a comer un montón de empanadas porque tenemos aparte 1500 programas un montón de invitados ¿sí? exactamente 1500 empanadas 1500 empanadas ya está y bueno y el té de la abuela listo el té digestivo pero acá también si hablamos de Tucumán hablamos de recetas y algo de cocina estamos hablando también de la milanesa no hay nada más hermoso en Tucumán y que hoy por hoy está buscando su lugar la milanga en el mundo y la milanga tucumana así es gracias a la innovación también que tiene que ver de mostrar cosas nuevas cosas diferentes tenemos gracias a Dios nuestro local cliente que viene muy seguido por los videos se viraliza mucho gente de otros países que vienen a probar y todo te lleva digamos a esto la gastronomía tucumana aparte nos presentamos acá cuando cumplieran los mil programas los mil programas y este programa trae suerte chicos tome mate mirá acuérdense hoy estamos los 1500 festejando todos nos convertimos en Mirta ahora así es por supuesto y vamos a estar mostrando hoy las tres estrellas los chicos del crack ya tienen las tres estrellas ahí las tres campeones mundiales las tres copas igual que la selección excelente buenísimo escuchame una cosa enseguida vamos a estar con Nancy vamos a estar con Marcos del crack haciendo lo que siempre nos ha gustado que es cocina y en este caso mostrar lo que es tucumán tucumán es empanada tucumán es también este sándwich de milanesa y también es comida que en este caso gastronomía es como que estamos por todos lados tucumán sabés que llegó acá para quedarse y para mostrar lo bueno que tiene dentro de la gastronomía así es así es motel los mejores exponentes tucumanos estamos acá hoy los tres no me mate así es lo mejor de tucumán y bueno para que también el turismo venga y no conozca exactamente se va a formar un turismo gastronómico espectacular ahora sí les voy a pedir que vayan a sus lugares para que en un ratito empezamos a cocinar con ustedes porque ahora me toca a mí hacer una paellita en realidad no, no es paella siempre hemos hablado hemos buscado un plato que por ahí no hacemos mucho y lo usamos mucho para festejo acá por lo general la gente que tiene esa sangre española fantástica no vamos a decir que es paella porque no la vamos a hacer una paella estamos haciendo un arroz señoret que es justamente tiene los mismos ingredientes que la paella pero cuál es la diferencia no se usan balbas ¿sí? se lo llamaba así por arroz del señorito el que no se quería ensuciar las manos con las balbas de los mariscos bueno lo vamos a hacer es súper súper simple de hacer si en este caso vamos a usar mariscos y tenemos que saber la proporción más o menos son un kilo o doscientos de mariscos ¿sí? por ochocientos gramos de arroz es algo que rinde y rinde muchísimo porque sabemos que el arroz prácticamente con cien gramos vamos a ir bien por persona caldito en este caso fumet ¿cómo se hace el fumet? te voy a explicando mientras se termina de sellar la cebollita y el ajo el fumet es un caldo de pescado vamos a aprovechar todas las carcasas que le sacamos las cabezas justamente de las gambas y de los langostinos y vamos a hacer el caldito lo vamos a cocinar bien y después hay que filtrarlo porque si no lo filtramos con un colador de malla queda la arenita quedan por ahí el resto que se hace incómodo ¿sí? comer después es como si estás comiendo una playa no es la idea tubitos y tentáculos de calamar ¿sí? acá en este caso ya compramos limpitos que eso está bueno si no vos sabés que el calamar va ahí le tenés que sacar el cuerpo ¿bien? y de ahí la cabecita de ahí chao todo lo que es lo que sí controla bien acá adentro que no tenga la pluma que es el cartílago que por lo general tienen ahí que los ayuda a nadar el calamar en sí tiene dos tipos de cocciones una cocción rápida menos de cinco minutos que es la que usamos para la raba que es la que usamos que queda fantástico pero es un shock térmico fuerte importante y después tiene una cocción un poquito más larga que es por más de veinte minutos después de los cinco se vuelve piedra de vuelta ¿sí? y después de los veinte vuelve a ablandar entonces este es el momento que con el tubo de calamar fresquito vamos a ir justamente esperando ese momento ¿cómo nos damos cuenta si el marisco en realidad está precocinado no está precocinado por el color lo hemos dicho un montón de veces mira yo te voy a mostrar acá langostinos si están crudos son grises si los ves así rosita ya tiene una precocción si tiene una precocción al último porque si no lo llegamos a matar después al langostino ahora mirá los tentaculitos estos de calamar también van al principio porque tiene la misma cocción ¿sí? que llega a tener este el tubo de calamar ¿sí? está sonando una alarma alguien nos está avisando ahí está mirá qué bueno que está mirá siempre cuando compras los tentáculos de calamar fíjate que no tenga el pico que es la única parte que es como la boquita es la única parte que puede llegar a generar un poquito de este de problemillas se saca muy muy fácil y tiene que estar limpio si revisa siempre pero siempre todo lo que sean los mariscos también aunque estén precocidos vení mirá te quiero mostrar algo en los langostinos el langostino vos lo ves precocido está buenísimo pero en sí tenés que tener el cuidadito ¿sabes de qué? de abrir el dorso del langostino y si abrís ahí se ve el tracto digestivo todo eso hay que sacarlo entonces son pequeños cuidados que tenés que tener si te olvidás te pasa uno no va a pasar nada pero en sí sí va a afectar un poco lo que es el sabor que queremos tenerlo intacto vení por acá mientras se va cocinando esto mirá te voy mostrando el cambio de coloración que tiene que tener ahí está me encantó el cambio de coloración que tiene que tener el marisco que va desde un gris y acá por ejemplo en el calamar va un violeta hay algunos mariscos que van para violeta y otros mariscos que van para rosadito como esto entonces yo me quedo acá limpiando todos los mejillones los langostinos estos preciosos que tenemos y ahora me voy con recomendaciones con María que todo esto podemos conseguir en carnicería rojano la del mercado del norte corchito sabés que desde el año 1966 corcho llevan la mejor calidad a su mesa así la podés encontrar en Córdoba 420 en pleno centro haces pedido por whatsapp al 381-563-3333 si no llamar 430-0090 carnicería rojano la del mercado del norte bueno ustedes están viendo estos globos porque nosotros estamos de cumpleaños agradecemos a DS tienda de globos que nos está acompañando hoy miren estos globos inflados aquí con ellos impresionante los 1500 programas pasan aquí por nosotros así que bueno gracias a la tienda de globos DS que nos acompañan siempre para este tipo de eventos si ustedes quieren o necesitan algo para la fiesta de navidad también feliz navidad para la familia le podemos pedir a DS globos que nos acompañen también en esa noche nos vamos a disfrutar por supuesto como decimos tenemos un programón y para hoy tenemos una banda impresionante no puede ser menor en estos 1500 programas Tagua adelante disfrutamos nos salió nomás que nos acompañan y nos acompañan y nos acompañan en este momento desde el cerro de nuestra sábita por eso la llamo yo la viajerita palomita Por eso la llamo yo, la viajerita palomita En las cañeras cruzan la laguna El millón de luna le da su cantar Y en los valles retumba mi caca Canta con la zafra todo Tucumán Y en los valles retumba mi caca Canta con la zafra todo Tucumán ¡Avántela! Suena la guitarra, miel compañera Repiqueteando samba la vida entera allá y de mí Repiqueteando samba la vida entera allá y de mí Canta con la zafra todo Tucumán Canta con la zafra todo Tucumán Canta con la zafra todo Tucumán ¡A la valla! Samba Tucumana cantaré Distante donde quiera que yo esté Tus cerros treparé Tus calles nombraré Ausente Canta con la zafra todo Tucumán Bueno, lo que tantas veces lo hablé sobre todo con Ronnie Olmedo y con Vanessa El haber cambiado la lógica La lógica de laburo en la televisión tucumana Y el haber defendido ese concepto de profesionalizar la forma, los modos y bueno, haberlo defendido y seguir llevándolo adelante Insisto, no es una sorpresa sino una realidad, algo que uno dice, bueno y si, cuando se labura bien los objetivos se cumplen, las metas se van alcanzando Así que por 1500 más brindo, levanto la copa y siempre reconozco y agradezco el haberme cruzado en la vida con Ronnie Que en su momento dijo, che vení, te querés sumar y me abrió las puertas de la televisión en aire y en Canal 10 específicamente Así que esas son las cosas que yo no, nada, no me voy a olvidar nunca, no voy a dejar de agradecerla nunca A él, a todo el equipo con mucho picante, a todos, a todos los integrantes de la familia Bueno, Vane y de verdad a la familia, la familia Olmedo Por supuesto a mi querida Beto Gómez, a Corcho Rez Mazud, a Rami A todos, a todos chicos, a todos los que integran la familia con mucho picante Los abrazo y los tengo siempre presentes Besito Le quiero mandar un saludo hoy a Verónica que cumple 1500 programas Tremendo, 1500 programas, disfrútenlo y vayan por más Abrazo Gracias, un beso enorme para vos Chipi Y también bueno ahí para Fabio Orsi, técnico de Atlético Un beso enorme para ustedes Chipi estuvo aquí, fue integrante con mucho picante Y bueno, sigue aquí su corazoncito Así que bueno, un beso especialmente para vos Chipi Y bueno, también para el T de Atlético que nos acompaña Ahí la estaba saludando a Vero Que es la única que está desde que inició el programa Ya la vamos a saludar a ella, como decíamos hace minutos Está en exteriores Pero bueno, ella sabe cómo nació con mucho picante Así que seguramente tiene más anécdotas que nosotros Nos vamos a la primera pausa, ya volvemos En Bea, ahorrala como quieras Bife ancho o angosto de novillo al kilo 4.999 Cuarto trasero de pollo al kilo 1.599 Ofertas válidas en tiendas Y en Bea.com.ar Bea, estás ahorrando bien Si querés una Kawasaki Está en Yumak Motos Somos concesionaria oficial en el NOA Amplio stock de unidades y entrega inmediata Si estás pensando en tu nueva Kawasaki La encontrás en Yumak Motos ¿Te imaginas que en una sola gota Tengas todo el poder para reafirmar tu piel? Serum Cicatricure Gold Lift Gotas concentradas de ciencia y tecnología Una exclusiva fórmula con peptidos con oro, calcio y silicio En dos semanas reduce arrugas gravitacionales Con un efecto lifting inmediato Los resultados más emocionantes hasta ahora en Dermocosmética Cicatricure Gold Lift Los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya Se crían en nuestras casas Para evitarlo, cambia el agua de los floreros Limpia los bebederos de los animales Desmaleza patios y jardines Tapa o da vuelta los recipientes donde se pueda juntar agua Elimina los objetos que no uses Ante cualquier síntoma Acudí al CAPS u hospital más cercano a tu domicilio Evitemos hoy que el mosquito se reproduzca Ministerio de Salud Pública Gobierno de Tucumán Yo recomiendo Suerox Uff, qué día, Suerox me ayuda Te ayuda a recuperar el agua perdida ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y cero calorías ¿Yo también la puedo probar? Obvio, porque te hidrata y tiene ocho iones ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta Y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que va con vos Honorable legislatura de Tucumán Con renovada responsabilidad social y compromiso institucional Un poder independiente como los pilares de la democracia Centro de debate y consenso Plural, autónoma y abierta a la comunidad Promotora de la formación ética y el ejercicio de la ciudadanía Honorable legislatura de Tucumán Al servicio de los tucumanos La intendenta Marta Nájar Junto a la policía de Tucumán Dio inicio al operativo Felices Fiestas En el municipio de Las Talitas El mismo tiene por objetivo Llevar seguridad y tranquilidad A los vecinos y comerciantes De nuestra ciudad Municipalidad de Las Talitas Intendenta Marta Nájar Gobernador Osvaldo Jaldo Vicegobernador Miguel Miguel Acevedo Legislador Carlos Nájar Sale el sol Agua y soda 315 Te brinda soda de litro y medio Bidones de agua de 12 y 20 litros Dispenser frío y calor Hace hoy tu pedido al 3816-33-6374 O al 3815-18-1849 Desde 1965, brindando La Navidad se vive en Fama y Ya Te invitamos a ser partícipe de todas las actividades Los fines de semana Feria de Emprendedores Desfiles navideños Elección provincial del pan dulce Espectáculos para toda la familia En el paseo del Bicentenario En diciembre Fama y Ya te espera Intendencia Mellizos Orellana Senadora Doctora Sandra Mendoza Gobierno de Tucumán ¿Cómo es tener la piel sensible? Es que se te ponga roja De la nada Y necesites rascarte En un momento estás bien Y de golpe sentís como si Cientos de hormigas te hubieran picado Presentamos Caladril Cuidados Intensivos Un alivio profundo Para pieles sensibles Una fórmula Dermatológicamente testeada En pieles atópicas Con ingredientes Anti-irritación Que alivian la picazón Al instante Desestresando la piel sensible Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos Trayendo tu donación Para la Navidad Solidaria Estás ayudando Al comedor Rayito de Luz Que le brinda Amor Y una comida diaria A los chicos de los pocitos Trae alimentos No perecederos Pañales Juguetes Artículos escolares Y compartí tu solidaridad Ya estamos recibiendo Tu donación En nuestra casa Canal 10 Zemloga Ya estamos recibiendo Para elumpir Marine En nuestra casa Una comidaないa Y tu no eres Comunicanos Cap time Cañones Cuando やってorn lag Que Ich Si tú supieras que no quiero ser el dueño De tu amor no lo merezco Solo quiero un poquito de tu tiempo Y tu mirada Relajarme entre tu almohada Darle un beso a tu cara Y en las noches Cuando duermas ser guardián En tu morada Es que si veras como brilla el día Cuando tú caminas el umbral de mi ventana Es como brisa suave que acaricia Y se transforma en fuego que desnuda mi cara Si tú supieras que no quiero ser Olimpo de esos dioses No hay registros Solo un santo con su espada De cartón en tus montañas Liberarte de prejuicios Ser el héroe de tus vicios Y en las noches si es preciso Te rescate de otras garras Y sé muy bien Que no es poco lo que pido Tal vez son mil delirios Tal vez son mil vacíos Que tus brazos olviden Yo solo quiero bailar Seducirte y adorarte Ser el dueño un instante De tus besos De tu piel Aunque luego tú te vayas Olvidándote el perfume Las caricias Las virtudes De este loco soñador Señor He vivido tantas flores y bombones Que han dormido en los cajones Y han llevado mis secretos Bien guardado en su silencio Hoy te digo lo que siento Ven y escúchame un momento No te vayas, te lo ruego Te lo tengo que decir Yo solo quiero bailar Seducirte y adorar Ser el dueño un instante De tus besos, de tu piel Aunque luego tú te vayas Olvidándote el perfume, las caricias Las virtudes De este loco soñador Yo solo quiero bailar Seducirte y adorarte Ser el dueño un instante Mendo, muchas felicidades A darle para adelante Que continúen los éxitos Les mando un beso grande Quiero saludar a todos mis amigos Con mucho picante Con mucho picante Felices 1500 programas Es un montón No me lo puedo imaginar Pero bueno, se nota Porque no cualquiera Cumple tantos programas Y lo que se nota es La garra, la pasión, el amor Lo que ponen cada día Para que este producto salga Como sale Espectacular Traspasa la pantalla siempre Quiero decirles a ustedes Ronnie y Iván Que se merecen todo Esto y mucho más Lo que ustedes siempre quieran Y a todo el equipo Todos los que pasaron Conductores, panelistas Movileros Y invitados Todos, todos, todos Muchas felicidades Porque todos En menor o en mayor medida Siempre tienen algo que ver Para que el producto salga bien Así que bueno Les doy un beso muy grande Y a seguir Y a continuar Y a no parar nunca Los quiero El abrazo inconmensurable Muy fuerte Para Con Mucho Picante 1500 programas Al aire Consecutivo La vigencia La trayectoria La permanencia Y el marcar En la televisión tucumana Algo importante El abrazo muy fuerte Felicitaciones Desde LTA El abrazo para todos Para Ronnie Para el querido Ronnie Para todo Arbol Negro Para Vero Para todos Felicidades Por muchos programas más Beso grande Con Mucho Picante Un beso también para vos Chino Villalba Gracias por el saludo Un beso para Ana Pedraza También Nuestra colega y amiga Gracias por este saludo Por el cariño Y para Seba también Gracias por acompañarnos Muy lindas palabras Verdidas Para la producción Por todo el trabajo Que se hace 1500 programas Estamos de celebración Pero también Hay que hablar De nuestra realidad Porque se viene La fiesta de Navidad La noche buena Para recibir la Navidad La fiesta de fin de año Para despedir Un año difícil Y esperar que el 2024 Sea mucho mejor Y hay que hablar De una parte importante De la sociedad Si hay muchas personas Con autismo Nosotros En el sistema Provincial de salud Un sistema público Cuenta con el centro Provincial de atención Del neurodesarrollo infantil Que trata Y trabaja Y atiende Asiste A personas con autismo A los niños con autismo Y hoy tenemos aquí A las terapistas Ocupacionales Integrantes del equipo De esta área Y bueno Nos van a contar Y nos van a dar herramientas Y vamos a hablar De cómo se debe Tomar conciencia También para cuidarlos A ellos Porque como decimos Forman parte de nosotros De esta sociedad Le damos la bienvenida A María Bernarda Blasco ¿Cómo estás María? Qué gusto Y también a Carla García Licenciadas ¿Cómo están? Buenos días Muchas gracias Bueno Hablar del CEPANI Es muy importante Porque vienen desarrollando Un trabajo importantísimo Dentro de la sociedad En el área pública Bien Primero que nada Muchas gracias por el espacio Muchas felicidades Por los 1500 programas Y bueno Les voy a comentar un poco De qué se trata CEPANI CEPANI actualmente Estamos dando Estamos dando respuesta A las sospechas Y a los niños Que tienen desafíos En los diferentes trastornos Del desarrollo Sí Cuando comenzó Este trabajo Había una lista de espera Bastante extensa Donde actualmente Se pudo dar Este Se pudo dar Este Una respuesta Una respuesta Claro A esta lista de espera Con un descenso significativo En la lista de espera Qué bueno Sí Los diferentes niños Llegan derivados Por los diferentes profesionales Incluso llegan derivados Desde las escuelas Por las maestras Las directoras Donde Empiezan con unas sospechas De autismo Actualmente hacemos Incapié en esto En el desarrollo Del autismo Porque Es lo que más demanda Hoy en día Pero bueno También hacemos Diagnóstico diferencial De los diferentes Trastornos del desarrollo Contamos con un equipo Multidisciplinario Que está compuesto Por fonaudiólogas Terapistas ocupacionales Médicos pediatras Especializados En neurodesarrollo Psicólogos Trabajadora social Y una psicomotricista Claro Bueno Actualmente está funcionando Esto como evaluación Y diagnóstico De autismo Estamos realizando Una serie de evaluaciones Donde posteriormente Se da una devolución Y un diagnóstico oportuno Con sus diferentes Sugerencias Para realizar Una intervención A tiempo A tiempo Exactamente Por otro lado También estamos haciendo El seguimiento Y la orientación De los pacientes Que ya fueron Diagnosticados Que ya están actualmente Con tratamientos Haciendo los seguimientos Y para el comienzo Del año que viene Vamos a hacer Un tratamiento Orientados a familias Porque la familia Es el contexto Natural Del desempeño Del niño Entonces es fundamental Guiar a estas familias Y brindarles las herramientas Para que la familia Sea un facilitador Del desarrollo Del niño Y de la adquisición De las nuevas habilidades Si hablamos de los sensoriales Licenciada Blasco Debemos hacer referencia A estas fiestas Que se vienen Cómo cuidar A la persona Con autismo Cómo hacer prevención Y tomar conciencia De los ruidos Porque todos queremos festejar Queremos tirar Estas bombas de estruendo Los fuegos artificiales Pero no pensamos En la sociedad En otro sector Que también forma parte De nosotros Sí Bueno Hay muchas personas Que están dentro De la condición ¿No? Del espectro autista Que tienen una dificultad Para procesar Y organizar Lo que es Los estímulos sensoriales ¿Sí? Y muchas veces Su sistema nervioso central No puede identificar De manera apropiada La intensidad Y la frecuencia ¿No? De los estímulos ambientales Sí Y hay algunas personas Que se encuentran En esta condición Que su principal desafío Es la hipersensibilidad ¿Sí? Claro Ellos perciben De otra manera Más intensa A la de nosotros Digamos una persona Que no tiene Esta condición Sí Ellos perciben De manera intensificada Estos sonidos Y no pueden ¿Qué porcentaje Más que una persona Que no está en esta condición? Tienen mucho más Porcentaje Y muchas más Posibilidades De presentar Este desafío Que es la hiperacusia ¿Sí? Ellos no pueden Filtrar la entrada auditiva ¿Sí? Y la La Se genera Una Una intensificación De los sonidos Y esto genera En estos niños Mucha angustia ¿Sí? Muchas crisis De ansiedad Y todo Y no solo Que afecta al niño Sino a su familia ¿Sí? Entonces bueno Nosotros apelamos ¿Sí? A la empatía De la gente Para cuidar A estas familias ¿No? Y acompañar A esta familia En estas fiestas ¿Y cuáles son Esas herramientas Que le pueden dar A la gente Como para Para saber Cómo contenerlos A los niños Y también A los adultos Bien, bueno Lo importante Es siempre Anticipar la situación Contextualizar el momento Preparar A los niños Qué es lo que va a pasar ¿Sí? Hay otros recursos Como por ejemplo Filtrar esa entrada Del sonido Disminuir esa intensidad Con el uso de auriculares En el caso De que no puedan acceder Con algodones Y también La contención De la familia Hay muchos niños Que también Les gusta mucho El contacto físico Entonces La contención Esa de la familia Y de sus Cuidadores primarios ¿Sí? Sí, vienen Canceladores de sonido Que son estos auriculares Que por ahí se usan Para las obras Que pueden ser muy útiles Para estos niños Y como dice Carla Lo principal Es la contención Por ahí Pasar en casa En una habitación Tranquila Ponerle alguna música Que le gusta Darle esos abrazos Que da esa información Que nos calma a todos Y bueno Principalmente Apelar a la empatía Y solidarizarnos Creo que todos Nos merecemos Y tenemos derecho A pasar a unas fiestas En familia Y disfrutarlos Totalmente Totalmente de acuerdo Coincido con este mensaje Así que bueno Tomar conciencia Y por allí Sumarnos a la campaña Más luces menos ruidos Que eso también Va a disminuir mucho Y nos vamos a integrar todos Y va a permitir Que todos disfrutemos Y podamos pasar En familia Como corresponde Desde ya Muchas gracias Felicitaciones Feliz Navidad A todo el equipo Que desarrolla Una tarea inmensa Allí en Cepan Muchísimas gracias Un gusto Un gusto Cime Grand Muebles Que eres mueble para toda la vida Más de 70 años de trasectoria Avala nuestra calidad y prestigio En Tucumán Encontrarnos en la avenida Belgrano 1456 Y en calle Muñecas 374 Cómo marchan esos menúes Son muchos A ver, a ver Ahí vamos a disfrutar De esa cocina Y para tu cocina Y decora tus ambientes Somos la red de locales De basar y decoración Más importante de país Vení a Zoom Porque en Zoom Vestimos tu hogar Zoom Marcos, querido Mira, me tienen atrás Del arbolito Acá como penitencia ¿Cómo andás, amigo? ¿Bien? Todo bien, todo bien Gracias a Dios Un orgullo volver a tu hogar Con mucho picante A festejar hoy Los 1500 programas Un orgullo de estar con ustedes Y en la cocina tucumana No sé por qué estamos más contentos Por los 1500 O por ese Sándwich de milanesa Monstruoso que tenemos Este, para festejar Esta es nuestra famosa Mundial Super Crack Que la vamos a presentar Ahora Franco Manito La va preparando Qué grande Franco Manito Ponete para allá vos Bueno Ahí está Contame un poco El sándwich de milán En sí Es un clásico tucumano ¿No? Es un clásico ¿Cómo lo toma la gente? Estos sándwiches tan grandes Por ahí Que son para compartir Lo toman porque es Algo para compartir Pensamos en la familia Que más que nada La familia va Mamá, papá Y dos hijos Y comen tranquilamente Con un sándwich de estos Además va acompañado Con una porción De papa frita Mirá como Mirá la maestría La maestría para mirá Dios mío Llevan los especiales Y bueno Y eso es algo importante Porque hay que adaptarse A los tiempos Y ver para que la familia Pueda disfrutar Y consumir Algo que es tan nuestro Como el sándwich de milanes Y algo tan nuestro Marquito Recién me contabas Que aparte de Bueno Ser un medio Económico Y tener el restaurante Estás muy activo En redes Y viajando Sí, sí Próximamente Estaremos de gira En el verano Vamos a salir A recorrer San Miguel de Tucumán Todo lo que es la provincia No Nos invitaron Por las cuatro avenidas Nos invitaron Un par de programas De afuera Para que vamos a participar Y bueno Estaremos haciendo eso Estamos muy activos En redes sociales Todo lo que es Instagram TikTok Arroba el crack Sanguchería Nos pueden seguir por ahí Y toda la gente La verdad que Tenemos videos graciosos Videos Mostrando Lo que hacemos Todos los días Y ponernos una cuota De humor también Eso le suma mucho A lo que es la sociedad Te voy a hacer una pregunta Hoy Porque son los 1500 programas Por lo general No suelo hacerla Porque forma parte De Por ahí Los secretos Que tiene cada uno La milanga La milanga Ideal Para vos Para el sándwich ¿Cómo se tendría que hacer? Y tendría que tener Un concentrado De aproximadamente 24 horas En el jugo Para que tome sabor ¿Qué corte? Nalga Obviamente Nalga No se negocia No se negocia No se negocia Cante Cebolla 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 Morada Tenemos las variedades De salsa También Salsa de Fernet Salsa ahumada Salsa de verdeo Qué lindo Te va a tener que poner A hacer milanga Ahora 1500 milanga Por lo menos Ya está en las mil Sí Sí Ahora vamos a tirar Además No solamente Tenemos las mismas Variadas De sándwiches También tenemos Variedades De lomitos Hamburguesas Espectacular Tratamos de tener Lo más variado Napolitana Cosas Mexicano Cosas al plato Para que la gente Pueda disfrutar En familia Lo ideal es que uno Llega al crack Y se siente en familia Y aparte que es un Ambiente futbolero Claro Ya está Listo Tenemos camisetas De todo el mundo Tenemos tres estrellas Tenemos un montón De milagros Tres estrellas Como dices Tenemos Esta es la primera Que presentamos Y ahora dentro de un rato Presentamos Las otras dos estrellas Excelente Fantástico Chicos La verdad que es un Placer que nos hayan Acompañado De estos 1500 programas La verdad que es fantástico No hay nada más lindo Que la empanada No hay nada más lindo Que este momento Con los chicos Como estamos Alergia No me traigo El sándwich de milanesa No, tremendo Con mucho picante Con mucho picante Con mucho picante Por supuesto Como tiene que ser Por supuesto Lo bueno es que hay una salsa De ferné ahí también Para ponerle arriba Ah, también Ah, no es para ver Esa es única Exclusiva de crack No, por supuesto El mejor lugar de Ticomán Sin lugar a dudas Así que ya saben Nos esperamos siempre Mate de luna 2501 Síganos por redes sociales Aroba el crack sangucharía Que estamos saliendo en vivo También por Qué lindo Ahora Por las redes sociales Por el Instagram Y por el TikTok Marcos Para esta Navidad ¿Podemos preparar El menú Sándwich de milanesa? Por supuesto Es lo más práctico No hay época No hay época Lo mejor que hay Lo más práctico Festejemos como se debe Lo podemos si querés Que un pan de miga Te lo armo No, a mí dame el pan este No, el sanguchero Una de las cosas Que el sándwich de milanesa Tiene justamente para Este De características Del pan Claro No solamente El sabor Le da el toque Ese Que la verdad Que es inigualable Perdón, perdón No, no A ver Sí, mirá Yo necesito Mi sándwich de milanesa Me está por hacer Desaparecer el sándwich Perdón Acá Necesito mi sándwich de milanesa Acá Ahí está Me encanta Cuando me invitan No me vas a hacer Desaparecer el sándwich ¿Qué haces acá? Eso Vengo a hacer Desaparecer el sándwich Feliz cumpleaños Para todos La verdad Que es un placer Para mí estar acá Los invito a los muchachos Si se animan Vengan a hacernos Un poquito No lo van a hacer Desaparecer a los chicos No, porque me tienen que hacer El sándwich de milanesa Ah, bueno, bueno Y le vamos a pedir Disculpen, le vamos a dar La espalda No, tranquilo Los ángeles no tienen espalda Bueno, por acá por favor Vamos por acá al otro Muy bien así Mirá, vamos a hacer un juego Porque rapidísimo Yo llegué así Y me dijo La jefa me dijo Ya tenés que entrar Y bueno Y vine casi sin prepararme Pero está bien Mirá Necesito que ustedes tengan Los sentidos A flor de piel Perfecto Porque a uno Y la cara de miedo Sí, sí Tranquilo que no te va a pasar Nada todavía Porque tenés que preparar El sándwich de milanesa Eso me ha dicho Lo trae y no ha sido así Sí Desapareció por el fin de semana Volvió a la casa el lunes recién Sí De hecho la contaba En realidad no pude volver a la casa Pero bueno Eso es otra historia Mirá A uno de ustedes dos Le va a suceder algo increíble ¿Sí? ¿Crees que te suceda a vos o a vos? A vos Perfecto Mirá A él le va a suceder algo increíble Pero los dos tienen que estar Porque vamos a ver Ustedes trabajan juntos hace mucho Sí Sí Vamos a ver si realmente Hay una conexión entre ustedes Perfecto En un momento te voy a pedir Que cierres los ojos Todavía no Te voy a pedir que cierres los ojos Y que estés atento A todo lo que sucede a tu alrededor ¿Bien? Pero tenés que estar muy atento ¿Sí? Y con todos los sentidos A flor de piel Clarísimo Quiero que cierres los ojos Miramos al frente primero Eso Perfecto Mirá como sabe Dónde está el frente Hasta con los ojos cerrados Es increíble Pero no me tenés que hacer trampa A partir de este momento Tenés que estar atento A todo lo que sucede Alrededor tuyo ¿Sí? Pero no me tenés que hacer trampa ¿Eh? Vamos a ver un beso No Vamos a ver si sale Vamos a ver si sale No solamente quería ver Si tenía los ojos cerrados Mirá Vamos a ver si esto sale Vamos a ver si esto sale Vamos a ver si realmente Hay una conexión o no Mirá esto Mirá esto Mirá Lo ponemos así Para que se ve en cámara Ahí perfecto Mirá Les voy a pedir Que levanten la mano Si sintieron que en algún momento Los toqué Nada Bueno, bueno Estamos calentando Esto está en vivo No, no, no Estamos calentando Solo estamos calentando Abrimos los ojos Abrimos los ojos Y creo que estés atento A todo lo que sucede Alrededor tuyo Con todos los sentidos ¿Sí? Ahora sí Miramos al frente Cerramos los ojos Y este está justo Para hacer un show de hipnosis Si quieren hacer un hipnosis Mirá en vivo Pero mirá enseguida Qué silencio que hay Y a partir de ahora Atento a todo lo que suceda ¿Sí? No quiero que Vamos a ver Ahora sí vamos a calibrar Veamos si esto sale Impresionante Si no, también Mirá Estamos en vivo Y ahora creo que sí Quiero que levanten las manos Y sintieron que los toqué Esperá Esperá, espera, espera Vamos a ir de nuevo Dejar la mano ahí Dejar la mano ahí Ahí, perfecto Mirá esto, mirá esto Mirá esto, mirá esto Ahora quiero que Con la mano Señalen cuántas veces Sintieron que los toqué Pero esperá Esperá, esperá Porque podemos ir más Podemos ir más allá Quiero que abras tus ojos Quiero que abras tus ojos Perfecto, muy bien Y quiero que le pregunten a él Yo en algún momento Me acerqué a él No 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 te toqué Pero mirá la cara de susto Que tiene Pero espera Alguna pregunta Habrá algún papelito En la servilleta O algo por el estilo así Mirá, porque en esta producción Estamos así a full Pero hasta que eso suceda Mirá, te voy a pedir Que extiendas tu brazo así Y te quedes quietito ahí Perfecto Y a vos también te voy a pedir Que vos cierres los ojos Perfecto, muy bien Ahí, cerramos los ojos ahora Gracias Mirá, esta producción es increíble Muy bien ahí Mirá, porque quiero que te concentres Quiero que te concentres Quiero que también estires Tu mano derecha Derecha, derecha, derecha Porque él tiene la derecha La otra derecha Perfecto, muy bien ahí Increíble Quiero que te concentres A todo lo que sucede Alrededor tuyo A todo lo que sucede Alrededor tuyo Vamos a ver si esto sale Mirá, perdón Me voy a poner de este lado así Porque quiero que más o menos Filmen por este lado así Más o menos por acá Esperá Vamos a ver si esto sale Ahí, ahí, ahí Te lo dicen en vivo Bueno Mirá Si te voy a pedir Que abras tus ojos Y me digas Si sentiste que te toqué En algún lado No Nada Nada Un poco Sí, un poco complicado Pero no importa Mirá, quiero que pongas Tus dos manos así Mirá, esto le vamos a dar Acá al caballero Muchísimas gracias Tus dos manos así Un poquito más acá Perfecto Porque enseguida Enseguida te voy a pedir Que pongas tus manos así ¿Sí? Ponemos las manos así Cerramos los ojos Increíble Vamos a ver si esto sale Esto es algo nuevo Esto es algo novedoso Mirá, vamos a armar Con esto algo impresionante No quiero que abres los ojos Para nada No me hagas trampa Para nada Porque si no esto no sale Mirá, vamos a hacerlo Muy rapidísimo Porque esto estamos en vivo acá Y este papel que está increíble Que me trajeron Que parece papel crepe Ahí, mirá Ahí Increíble Más o menos se ve la forma ¿No? Sí, sí, sí ¿Sí? Vamos a usar la imaginación Quiero que agarres esto ¿Sí? Y quiero que a ese objeto Le saques No abra los ojos O sea, no hagas trampa Quiero que a ese objeto Le saques lo mejor que tiene Perfecto, increíble Y ahora te voy a pedir a vos Que tenés los ojos cerrados Que acerques tus manos A tu rostro Que huelas Y me digas si oles algo A ver, ahí ¿Olor a qué? Rosas Y acá le damos un aplauso fuerte A ellos, claro Que lo hicieron muy bien No sé cómo estamos de tiempo Mirá Mirá Hizo la forma de una rosa De una flor Y es lo que vos sentiste En tus manos Increíble Acá el aplauso es para ellos Que la pareja está increíble Increíble, increíble Increíble Maxi Vos sos increíble Muchas gracias Muchas gracias a ustedes La verdad que es un placer Para mí estar acá No te tenés que ir, ¿no? Ah, ellos Ahora ellos Perfecto Acorcho Acorcho lo tenés que hacer Desaparecer Mirá el miedo que tiene ella También la vamos a hacer más que yo Bueno Muchas gracias Gracias a vos por venir Vamos a seguir compartiendo Más saludos Porque recordemos Que estamos en los festejos 1500 programas De Con Mucho Picante Mandarle un saludo Muy especial A Con Mucho Picante Tanto para María Como para Ramiro Que nos acompañan Todas las mañanas Vamos por 1500 programas más Gracias por darnos Alegrías A todos los tucumanos Un saludo muy especial Hola ¿Cómo les va? A los chicos Con Mucho Picante Quiero desearles Muy felices 1500 programas Hay que llegar A 1500 programas Toda la buena onda Todo lo mejor Para ustedes Siempre Hacen un hermoso programa Y que tengan Muchísimos más Un beso grande A todos En especial A mi gran amiga Laberito Gómez Hola a todos Estos vinos riquísimos Vamos a tener detalles Florinda también Que nos envió Acá vamos a descorchar ¿Vieron? Vamos a descorchar hoy Y el municipio de Lules También a su intendenta Señora Marta Albarracín Un beso enorme Para ustedes también Gracias por acompañarnos Y enviarnos estos presentes Estamos de festejo Cumplimos 1500 programas Así que estamos recibiendo Muchos mismos cariños Pero sobre todo El acompañamiento De ustedes Que están del otro lado Nos vamos a una pausa Y ya volvemos con más Con mucho picante No se lo pierdo Y mis lápidos Van a mil por segundo Yo te hace Chocolina Para empezar Tenés que agarrar Chocolina negra Si con manteca Procesar Las mezclas con crema Y dulce de leche Tremenda Choco negra Seguro Las chocolinas Las chocolinas En blanco y negro En blanco y negro En blanco y negro En blanco y negro Y ahí 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 Los mejores productos Para vestir tu cocina Están en Bazar Yapur Mira Queridos vecinos Cumplimos promesas Estamos trabajando Para reabrir Las puertas De la asistencia pública Operativos de limpieza Y fumigación Se despliegan Por toda la ciudad Nuestro equipo De bacheo nocturno Está reparando Las calles Que todos transitamos Pusimos en funcionamiento Más de la mitad De los semáforos Que se encontraban Fuera de servicio Queremos agradecerles Por confiar Esto Recién comienza Mira El chef y el asistente Acaban de conocer El nuevo megacentro De compra de yerba buena Y mira Y se quedaron los dos Con la boca abierta Es que tenemos El mejor surtido Y un sector de bazar Impresionante Y la cámara de frío Más moderna del país Y lo rápido Que entras y salís Con el estacionamiento Inteligente Pero lo que de verdad Te deja con la boca abierta Es el ahorro Al final del ticket Nuevo megacentro Gómez Pardo Yerba Buena Una experiencia De compras Asombrosa Yo recomiendo Suerox Oh, que día Suerox me ayuda Te ayuda a recuperar El agua perdida Y es sin azúcar Si, sin azúcar Y cero calorías Yo también la puedo probar Obvio Porque te hidrata Y tiene ocho iones Y nos va a gustar Suerox Tiene riquísimos sabores De fruta Y ayuda a recuperar Iones que perdemos Durante el día ¿Vos ya la probaste? Suerox Hidratación que va con vos Les venimos a decir Gracias Porque toda la ayuda Que nos dio El vicegobernador Que nos está dando Poder legislativo Y también el poder ejecutivo No caen sacos rotos Y estos son los frutos Del trabajo en equipo Agradecerle al legislador Al vicegobernador También le hice llegar Las felicitaciones Del señor gobernador A los chicos Los atletas Que participaron En Buenos Aires Los tres hicieron podios La parte artística La parte artística Que tenemos La escuela municipal Cada vez que suben A un escenario Nos deleitan Así que una alegría enorme Y bueno Agradecido por todo el apoyo Del gobierno provincial Yo sé que la sequedad extrema Que transmiten el dengue El zika Y el chikungunya Se crían en nuestras casas Para evitarlo Cambia el agua de los floreros Limpia los bebederos De los animales Desmaleza patios y jardines Tapa o da vuelta Los recipientes Donde se pueda juntar agua Elimina los objetos Que no uses Ante cualquier síntoma Acudí al CAPS U hospital Más cercano A tu domicilio Evitemos hoy Que el mosquito Se reproduzca Ministerio de Salud Pública Gobierno de Tucumán Termomate Autosevante Burhan Es una creación Tucumana Para el mundo matero De fácil preparación Individual O compartido Con tus más próximos Es práctico Para los viajes Estudiantes En la oficina O en casa Termomate Autosevante Burhan Adquirilos En Avenida Belgrano 1593 El Abuelo Me di cuenta Que tenía hemorroides Porque sentía Como un latido en el ano Que además duele Fui al médico Y me explicó Que son venas hinchadas Que a veces Se hinchan tanto Que llegan a romperse Por eso puede sangrar Contractil Lo que me trajo Fue alivio Calma Te hace sentir Que se desinflan las venas Su efecto fleboconstrictor Alivian la picazón El dolor Y la inflamación Desde la primera toma Y este mes Contractil Extra Pack A un precio extra conveniente Esta semana Números de oro La Gaceta Tiene pozo acumulado Un millón seiscientos mil pesos Y Tarjeta Sol Duplica el premio Acordate Reserva la Gaceta del viernes Trae una nueva tarjeta Números de oro La Gaceta Soñan grande Con mucho picante Con mucho picante Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Con mucho picante Con mucho picante Con mucho picante Yo encontré esta chacarera Venando en los arenales Por un cluyo barraqueño Que ya no hay verlos cubiales ¡Claro que sí, compadre! ¡Yi, jí, jí, jí! Así cantaba un paisano Paisano salal dinero Debajo de un agarrobo Y en una tarde de enero ¡Yi, jí, jí, jí! Como dice, a ver, a ver Ya me voy, ya me estoy yendo Pa'l lado de Chica Juliana Mi hijita, tal vez no sepa La que pasará el mañana Barraca, tierra querida Te dejo mi chacarera Mi hijita, llama con cal Y aquí se va a campo afuera Segundita, segundita La mano, la mano ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! Para darle un poquito y sombra A los cansados del camino Ya me voy, ya me estoy yendo A Spasumax a la mina Y al mes no quede volver A contemplar tus salinas Barraca, tierra querida Te dejo mi chacarera Mi hijita, llama con cal Y aquí se va a campo afuera Todo grande en estos 1500 programas Que Dios los bendiga Y a ponerle buena actitud De picante, picante a esta vida Como ustedes bien lo marcan cada mañana Y que cada tucumano recibe la alegría de ustedes Gracias por todo lo que hacen por Tucumán Y gracias por todo lo que animan en esta sociedad Hasta el cielo no paramos Cuídense mucho Feliz Navidad, Día Nuevo Muy buenos días A todo este gran equipo Del programa con mucho picante En el día de la fecha Al estar cumpliendo sus 1500 programas Desde aquí de Simoca los saludamos Y aprovechamos la oportunidad Para desearles una feliz Navidad Un próspero de nuevo Y que Dios y la Virgen Nos acompañe a todos Padre Luis por sus bendiciones Y también al Intendente de Simoca Elio Salazar por los saludos Y el cariño y el concepto Siempre para nuestro programa Bueno, Vero Feliz 1500 programas Feliz 1500 para vos Toda la que lo tenés puesto Pero no porque sea más grande No, Ana Está desde el inicio Desde que comenzó la idea El sueño De poner al aire el canal 10 Con mucho picante Y hoy seguís aquí acompañando Este trabajo tan importante Miércoles hay que pasar por 1500 Pero hay que arrancar siempre por el uno Para arrancar por 1500 Así que un abrazo gigante A todos los que también están empezando Para que sepan Que se puede llegar El esfuerzo es magnánimo Para poder llegar a esta cifra Porque creo que el único programa Que lo supera en realidad Son los primeros El resto va desde atrás Porque lamentablemente No se pueden sostener mucho tiempo Las ideas Porque económica, social Y estructuralmente Cuesta demasiado Y el esfuerzo Que se ha puesto Con mucho picante Hoy da los créditos De 1500 programas al aire Es un montón Hablaba cuando comenzaba El programa Del trabajo que hacemos No tan solo nosotros Que estamos al aire Atrás de cámara Hay un gran equipo Una producción Que todos los días Está trabajando Pensando en lo que vamos Vamos a poner todos los días Al aire Para que ustedes puedan Estar informados Distenderse En la cocina Por supuesto Que es algo tradicional Aquí en Con Mucho Picante La cantidad de gente La cantidad de horas La cantidad de angustia Porque se te caen los invitados Porque cambian Porque no quieren Porque llegan más tarde Porque se superponen Porque no te queda tiempo Porque te dicen 3 minutos Y tenés 45 personas Para alargar el aire La parte técnica Nuestros camarógrafos Decíamos los sonidistas No, la verdad Que impecable Nuestra maquilladora También que nos acompaña Ahora Magia Magia hacen con nuestro rostro Así que no La verdad que Detrás de nosotros Hay mucha gente Que nos está apoyando Y nos está acompañando Así que el agradecimiento Para ellos Pero como siempre digo Que nosotros estamos cumpliendo 1500 programas ¿Vero por qué? Porque tenemos los televidentes Obvio Que están del otro lado Siempre acompañándonos Mil disculpas Si ustedes no estarían allí Viéndonos en estos momentos Nosotros no podemos estar al aire Así que el agradecimiento Inmenso para ustedes Y también para La vista desde el otro lado Y aparte el amor Que nos brindan después Cuando nos encontramos Fuera del programa Sí, sí, totalmente Muchísimas gracias siempre Totalmente Pero también el apoyo Incondicional de nuestras familias ¿No? La familia Pilar fundamental La base de nosotros ¿No? Que nos permiten también Poder desempeñarnos En lo que amamos En lo que nos gustas Y poder trabajar De lo que amamos Todo en todo Claro, un nena Que en alguna forma Tiene que aguantar Que la mami Este poco tiempo en casa Porque tiene que preparar El programa Porque tiene que ser parte Y los chicos Que son más grandes Es decir Uy, pues la tengo que cubrir La tengo que ayudar Tengo que hacer esto Tengo que hacer aquello Un abrazo gigante A los hijos Así es Así que la familia también Un beso enorme Gracias por el agua Ante Vero Te invito a tomar un helado Por favor, vamos Pero yo voy a cumplir No como otros Que me invitan al cine Y no me llevan Gracias, gracias No, no, vos cumplís Yo te llevo al cine Dale, vamos al cine Vamos a tomar el helado Dale Chilata, palito Mon helado Dame un, dame dos Dame el tres Por mayor y menor Helados de cremas Bombones y palitos Rica la chilata Heladería Copito Miles de sabores Bombón y sanguchito Helados de agua Heladería Copito Algo fresco Algo rico Heladería El osito Delicioso Exquisito Heladería Copito Que hay de todo En este bazar Lo que tú quieras Vas a encontrar Ya tú sabes Que aquí puedes comprar Lo que te haga falta Para tu hogar Tú tienes que ver Lo que puedes tener En 24 de septiembre 93 Las mejores ofertas La mejor calidad Porque hay de todo Porque hay de todo Te inspiramos Con los mejores precios Y una gran variedad De artículos En 24 de septiembre 93 Hay de todo Bazar Ya es un clásico Escuchar Con mucho picante Con mucho picante Y aquí tenemos Al creador Fabián Farcad Bienvenido Y feliz 1500 programas Para vos también Muchas gracias ¿Cómo estás? Felicidades Gracias, gracias ¿Cómo surgió Cuando te convocaron Para escribir esta canción Para decir A ver Con mucho picante A ver ¿Qué es lo que decimos? Bueno, me convocó Ronnie El productor del programa Y bueno Hablamos más o menos De qué se iba a tratar El programa Y bueno Ahí ya me inspiré yo Y compuse el tema El jingle Y después Lo produje Y pensaba Digo Tiene mucho sabor Este tema Y demás Y yo Trabajo mucho Con gente de afuera También Entonces Convoqué un amigo mío Un colega ¿Quién lo puede interpretar? Un gran cantante Exacto Un gran cantante cubano Que vive en Miami Y él es el que lo canta Se llama Alian Melian Sí, Alian Te estamos saludando Aquí María Arancibia Junto a Fabián Bienvenido Y también para vos Felicidades 1500 programas Hola Hola A la distancia Te mandamos un beso Alian Bueno El intérprete entonces De Con Mucho Picante Y esta canción Que llega a toda la gente A toda la familia Porque ya muchos Se lo aprendieron Todos ya lo sabemos De memoria Fabián Muy pegadiza Antes que nada Los felicito Por los 1500 programas Tremendo Tanto tiempo En el aire Igualmente Buenísimo Los felicito El gran corcho allá A ver si lo tenemos allí Hola Sí, me escuchas Sí, ¿cómo estás Alian? Feliz 1500 programas También para vos Igualmente Fabián me ha convocado Para poner la voz De este tema Y ser parte De la televisión argentina También desde Acá De donde soy original Un placer Y felicidades Para ustedes también Este fin de año Así es Exactamente Bueno Fabián Muy Alian Muy querido Acá la música La verdad Que ya todos Los tucumanos Nos hemos aprendido Esta canción Y se hizo un clásico Siete años Imaginate Qué chévere Qué chévere Qué bueno Entrar en la casa De cada uno De los que ve Su programa Y nada Formar parte De este gran equipo De verdad Que es muy Muy contento Vamos a tener Que renovar No hay que ir Pensando Fabián Ya No sé Porque Hola Lian ¿Cómo andas? No Mira Yo tengo Un concepto Sobre eso Que Cuando algo Se convierte En un clásico Como esto Por ejemplo Hay que sostener Sí Yo creo Que Que los programas De televisión Más que nada O sea La gente Cuando prende La tele Por ejemplo Vos estás en la cocina Y no estás viendo La tele Si vos escuchás El jingle Sabés que está Empezando el programa O que está En una pausa O demás Entonces Va marcando Como el tiempo De la gente Que está en casa Exactamente Porque te pasa Escuchan la música En la tele Y sin mirar Ya saben Que son las once y media Y está arrancando Con mucho picante Exactamente O en alguna pausa Y el padre dice Uy Me estoy perdiendo el programa Claro Bueno Alian Alian Sería hacer O sea Hacer otras propuestas No Otras cosas Aparte de eso Pero yo sí coincido También con Fabián Que La 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 Es marcar El territorio Marcar Eso que dice Fabián Donde quiera que lo escuches Saber Que te venga la imagen A la cabeza De lo que De lo que te recuerda ¿No? Seguro Sin lugar a dudas Exactamente ¿Y cómo marcha todo por allí? Alian Bueno Aquí con un poquito De frío Estaba en un evento También acá Sabes que En esta época Se hacen muchas fiestas Y todo esto ¿No? Y entonces Estaba 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 Subiendo acá un evento De una De una clínica Bien importante Acá en Florida Y con un poco de frío Hace frío Me tuve que poner El saquito Claro No abrigo Verano ¿No? Sí Estamos iniciando hoy el verano Justo Sí Exactamente Qué loco Qué loco Qué loco Hace unos días Decían en televisión argentina Que ¿Cómo se llama? Que era verano Y tenían que poner El arbolito Y papá noel Con todo el ¿Sabes? La cuestión de la navidad Que viene siendo oscuridad ¿No? Y ahí es verano Que no es una de esas ¿No? Totalmente Pero nada Todo bien por acá Gracias a vos Es un gusto tenerte hoy Aquí en los 1500 programas Y bueno Por muchos éxitos Más junto a nosotros Seguro que sí A la hora que me llame Voy como oíste una canción Salud Bueno Un beso enorme para vos Alian Chao, chao Gracias Hasta luego Chao, chao Bueno, qué lindo Este contacto ¿No? Un gran tipo Aparte Alian lo tomó en el primer momento Cuando le pasaste la canción Para interpretarla Porque tiene ese sabor Latinoamericano Digamos Y lo enganchó justo Lo enganchó Creo que elegí bien Digamos al cantante Sin duda Fabián, muchas gracias Por acompañarnos Por favor Gracias a ustedes Por tenerme todos los días acá Gracias, gracias a vos Por esta creación tan importante Gracias María Tenemos más saludos En el día aniversario 1500 programas La Intendente de Tafi Viejo Alejandra Rodríguez Tafi Viejo Quería saludarlos Por estos 1500 programas Gracias por llevar A los tucumanos Toda la información Con la alegría Que los caracteriza Muchos éxitos Los quiero mucho Qué lindo llegar Y mirá Y mirá Ya trabajando Desde el minuto cero Ya están ordenaditas Las empanadas Ya está Todo más que listo Porque acá la tenemos A la gran campeona Nancy ¿Cómo estamos? Corchito con hambre Siento ese olorcito Y estoy con hambre Yo siento el de las empanadas Y también digo Apa Acá haciendo las 1500 empanadas ¿Cuántas llevas? Ah, ya no sé Bien ahí Ahora En honor a los 1500 programas Nos vas a decir Cuál es tu secreto Y no me vas a decir El amor Por favor, te pregunto El secreto Para la mejor empanada La campeona 2023 ¿Sí? ¿Cuál considerás Que ha sido tu secreto? Y estar enamorada De mí misma Ay, ven lo primero Que le he dicho Que no me chamus Ay, el amor Con el que pongo No Creo que cada cocinero Tiene su esencia En sus manos No hay secreto Para la empanada Ni para ninguna comida Yo puedo cocinar De una manera Vos cocinas de otra Así que cada uno Tenemos nuestra esencia En nuestras manos Y en nuestro gusto Eso es La verdad que es muy real Porque una receta Con los mismos ingredientes Los mismos elementos En manos distintas Siempre, pero siempre Y las mismas proporciones ¿No? Va a salir distinto La química del cocinero Hace mucho El cocinero Cocinera Por supuesto Hace mucho A lo que es El resultado final De lo que es El plato en sí Eso es algo muy importante Para la casa Para todos los lugares ¿No? Así es Digamos Como yo dije No Nadie cocina Igual Usamos todos Los mismos ingredientes Pero nadie cocina igual Nadie tiene El toque distinto De Digamos Yo puedo cocinar A mi gusto Vos cocinas a tu gusto Y creo que eso Lo hace al cocinero Distinto también Porque Cada cocinero Tiene nuestra esencia Qué lindo Espectacular Yo A mi me encanta La gastronomía Y me encanta comer Porque estoy gordita También como vos Creo que todos Los cocineros Somos gorditos Yo estoy blindado Qué distinto Estás hinchadito Estoy hinchadito Así que Estoy gordita Estoy protegida Estamos hinchaditos No, además Las cámaras No hacen gorditos No, eso es mentira Nos hinchan mucho Eso es mentira Es verdad Es verdad, corcito Porque yo soy flaquita Gente Flaquita, flaquita Cuando me ven personalmente Claro, sí Ahora, bueno Estás preciosa Estás radiante Y encima Con una bandeja Así de empanada Adelante La verdad que Increíble Recién hechita toda De matame Y bien jugosa Estamos en la casa ¿Cuánto tiempo Para hornear Una bandeja Y está empanada? Siete minutos Horno fuerte Así que Hay que tener El horno fuerte De la casa Lo más que dé Listo Excelente Y si lo hacen El horno de barro Tiene que estar blanco Todo el horno Bien Es datitos Que son muy importantes Muchísimas gracias Por venir La verdad que Es un honor Tener a dos campeones Así tanto De los productos Tan nuestros Que es la empanada Y el sándwich De milanesa Gracias Enrique Orellana Desde ya Líder Hay que Dar un abrazo Porque siempre Estuvo acompañando Gracias a ustedes Gracias al municipio Que siempre nos acompaña A todos los emprendedores Los invito el día domingo Para la feria De los emprendedores Bien Van a pasarla Hermos Excelente Buenísimo Escuchame una cosa Nos vamos con más saludos Bueno Tenemos que contarles de una promo Que se extiende Hasta los primeros días de enero De Linda Vestidos Y es más Yo me aproveché esta promo Y me voy para celebrar los 1500 programas Me fui a Linda Vestidos Y hoy estoy luciendo un gran vestido Y acá tenemos a Fátima Su creadora Más de 13 años Más de 13 años Impresionante La verdad que feliz Y en primer lugar Agradecer al programa Por darles espacio A una emprendedora como yo Desde hace un montón de años Que trabajamos Así que Que existan estos espacios Para poder mostrar Y para poder mostrar Lo que nosotras sabemos hacer Así que feliz Sí Tenemos una tremenda promo Impresionante Ahora Para Navidad Para fin de año Vos no tenés tu vestido No sabes qué ponerte Bueno Te puedes llegar Por nuestro local Solamente con 5000 pesos Alquilas tu vestido No, tremendo Tremendo Corto O este mono que está mostrando Nazarena Que miren lo que es Es un vestido Es un monito divino Con un corte divino Bajo la cintura Todo un bordado En lo que es la parte superior La verdad que precioso Qué elegante Es muy elegante Muy lindo Y muy fresco Exactamente Muy lindo La verdad que le queda impecable A tu modelo Totalmente A vos también te queda precioso Gracias Gracias Y cómo está el movimiento Porque se ponen La verdad que es tremenda Nosotros tenemos una temporada maravillosa Y cómo no Esto lo hacemos En una forma de mimos Para nuestras clientas Y también un mimo Para toda la audiencia Del programa De Con Mucho Picante Seguro Cómo no Ofrecer lo que Nosotras sabemos hacer Cómo no Ofrecer esta posibilidad De que todas Vistamos hermosa Vistamos linda Esa noche buena Y recibamos ese año Vestidas con lindas vestidas Por supuesto No hay mejor opción Recordemos la dirección Por favor Estamos en Juan José Paso 29 Altura mate De luna al 2200 Y pueden conseguirlo En nuestras redes sociales Como lindas vestidos L Perfecto Bueno ya estamos siguiendo Esa cuenta Y nos vamos ¿El horario de atención? Estamos todos los días De lunes De 10 a 13 De 16 a 21 horas Y los días sábados Estamos de 10 de la mañana A 13 horas Gracias por acompañarnos siempre Por favor Un placer Feliz Navidad Feliz Navidad para vos Y todo tu equipo Gracias Extensiones Tucumán Shilda Te da cortinas de cabello 100% natural Somos únicos en Tucumán Y estamos en Juan Luis Nogués 1545 Altura Avenida Belgrano Al 3000 Podés sacar un turno Al 381 6 10 99 81 San Miguel De Tucumán Extensiones Tucumán Shilda Te da cortinas de cabello 100% natural Grupo Cerámico Forma parte de la vida De los tucumanos Desde 1984 En Cerámico Podés encontrar Las últimas tendencias En arquitectura Y diseño Encontra todo Para tu casa En pisos sanitarios Y todo Para las instalaciones De agua y gas Grupo Cerámico Encontrarlo En sus tres direcciones 24 de septiembre 731 Avenida Sempeña 602 En Solano Vera 293 Yerba Buena Grupo Cerámico Forma parte de la vida De los tucumanos Nos vamos a una pausa Y ya volvemos Si no te digo Que a tus brazos De nuevo Necesitamos navidad Y en musimundo.com y sucursales La podés encontrar Adelantate a las fiestas Y llévate los mejores regalos seleccionados En hasta seis cuotas sin interés Con tu tarjeta Santander Musimundo Parte de tu mundo Vamos a salir A ser operativo Para solucionar Los caminos Del interior De la provincia Untar Todo el equipamiento Vial Que tienen Las diferentes Reparticiones provinciales Fundamentalmente Los caminos Donde los vecinos Del interior Transitan Todos los días Gobierno de Tucumán Osvaldo Jaldo Gobernador Honorable legislatura de Tucumán Con renovada responsabilidad social Y compromiso institucional Un poder independiente Como los pilares de la democracia Centro de debate y consenso Plural Autónoma Y abierta a la comunidad Promotora de la formación ética Y el ejercicio de la ciudadanía Honorable legislatura de Tucumán Al servicio de los tucumanos Y el ejercicio de los tucumanos El abuelo, frenos y embragues, repuestos y reparación garantizada para motos, autos, camionetas, camiones, colectivos y máquinas agrícolas. Visitanos en Avenida Belgrano, 1593 o llamanos al 4-330-908. El abuelo, frenos y embragues. La Navidad Solidaria llega a todo Tucumán. Además de colaborar con el Bar Juntarnos, Funi, Los Salvajes, el comedor Rayito de Luz, este año también vas a poder acercar tu donación al punto más cercano que tengas a tu ciudad y ayudar a una fundación local. Necesitamos alimentos no perecederos, pañales, juguetes, artículos escolares, eso que nos dé tu corazón en forma de ayuda. Y recordá, ya estamos recibiendo tu donación en casa, en Canal 10. ¡Gracias! 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 Con mucho picante, con mucho picante, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Con mucho picante, con mucho picante, me gusta. Yo quiero saludarlo a Con mucho picante que cumple 1500 programas. ¡Ah! ¿Cómo va a trabajar? Tanto que no. 1500 programas, está loco. Muchas felicidades. Y bueno, le echenle mucho picante a la comida de hoy y a la vida también. Le deseo lo más mejor, un feliz año también. Hola, ¿cómo están? Soy Sergio Gómez y quiero felicitar por los 1500 programas, a Verónica y a todo el programa. La verdad que es muy lindo, siempre me han invitado y me han tratado muy bien. Bueno, muchas felicidades y que lo disfruten mucho. Un beso enorme para vos, Miguel, y por supuesto, mucho picante hoy más que nunca en estos 1500 programas y también para el DT de Atlético. Pero bueno, esto se produce gracias a la pantalla de Canal 10, a este canal de los tucumanos que nos permite estar hace 7 años junto a ustedes. Y aquí tenemos a las máximas autoridades. Bienvenido, Leandro Díaz, presidente del canal. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Leandro, la verdad que nos enorgullece formar parte del canal, estar al aire siempre acompañando a los tucumanos. Sí, la verdad que sí. Cuando se empezó hace 1500 programas antes, fue una apuesta a ver cómo salía de un programa para los tucumanos, hecho por los tucumanos y que sea un entretenimiento. Y la verdad que fue una cosa que fue evolucionando, fue variando, pero llegar a 1500 programas no es poco. Muy pocos programas en la televisión tucumana lo han logrado. Hace que felicitaciones a los productores, a todos los técnicos. Pero esto también forma parte del apoyo que recibimos por parte de ustedes como autoridades. Sí, nosotros siempre pensamos de que tenemos que tener una pantalla que sea local, que sea con cosas propias y que tenemos mucho para ofrecer. De hecho, todo lo que se ve en los programas día a día muestran la riqueza cultural y la riqueza que tiene nuestra provincia. Y el agradecimiento al televidente Ingrid también, que gracias a ellos nosotros nos podemos sostener. El canal puede estar siempre allí al aire. Es así, María, es un feedback permanente. La devolución del televidente para ustedes que están realizando día a día este programa maravilloso que transmitimos a través de Canal 10, en el cual, sin duda, ratificarás mi posición. Esa energía de la gente los impulsa a ustedes a seguir. Y bueno, vamos por 1500 más. Por supuesto, por supuesto. Y siempre es importante destacar eso, ¿no? El apoyo de las autoridades, recién lo charlaba con Leandro. Y es importante, ¿no? Contar con eso y saber que somos un equipo y que estamos todos tirando para el mismo lado. Es así. Canal 10 es una casa y la familia de Canal 10 está integrada. Por el equipo de trabajo y por las producciones que acompañan a nuestra programación. Es nuestra obligación, es nuestro deber apoyarlos. Sumado a que lo hacemos con alegría y con total convencimiento de que tiene que ser así. Porque el producto de ustedes, con mucho picante, es muy positivo para los televidentes. ¿Los hacemos renegar mucho, Leandro? A veces, a veces, a veces llamamos, ya mirá que la señal, qué sé yo. Pero bueno, con cariño, con amor y también por el pedido de los televidentes. ¿Por qué no? Seguimos avanzando. Mirá, y estamos viendo en imágenes un reconto de todo lo que hemos vivido durante estos siete años. Allí estamos viendo a Rodrío. Mirá, mirá lo que es. En el sulqui, en Simoca. Qué bárbaro. Tantos momentos importantes, ¿no? El expresidente Alberto Fernández. Ay, con la primera dama. Mirá, ahí con Fátima Flores. Primera dama, sería. Exactamente, hoy la primera dama. Intendentes, ¿no? Tanta noticia. Bueno, han desfilado por el programa todas las personalidades políticas y culturales, yo creo, de Tucumán. Y más allá también, y más allá también. Y siempre promoviendo la cultura de Tucumán, esta cultura riquísima que tenemos, siempre mostrando lo mejor de Tucumán. Y dando el espacio a aquellas personas, artistas, que quieren mostrarse que por allí no tienen este espacio. Y Canal 10 se lo da a través de sus diferentes programas. Es así, es así, María. Canal 10 da mucha visibilización a la cultura de Tucumán. Tenemos una cultura riquísima, muchísima gente talentosa. Que Canal 10 siempre abre sus puertas para todos los tucumanos talentosos. Por eso podemos decir que Canal 10 es el único tucumano. Es así. Ah, porque realmente está trabajando con todas las letras. Tenemos que presumir con nuestro canal. Por supuesto. Y vamos a recordar el evento de la Navidad Solidaria para el sábado. Es muy importante que todos los tucumanos podamos ayudar al que está necesitando. Entre todos nos tenemos que sostener para poder salir adelante. Hoy más que nunca, María. Así es. Los esperamos el sábado, pasado mañana, 23, de 16 y 30 a 20 o hasta que termine la fiesta. Vamos a estar, por supuesto, con sus donaciones y lo vamos a tratar bien con conjuntos, con entretenimiento y algunos sorteos. Bueno, ¿de qué manera se puede ayudar el sábado? ¿Cómo colaboramos? Trayendo un alimento no perecedero, trayendo juguetes. Los vamos a distribuir a distintas fundaciones a las cuales estamos acompañando con esta puesta en escena maravillosa que nos espera el sábado. El equipo está trabajando intensamente. Es un gusto total ver a todos trabajando para que esto se pueda conformar. Esperemos que también de arriba nos ayuden y que no llueva tanto. El tiempo, el tiempo. Tiene que acompañar el tiempo. Bueno, muchas gracias y feliz Navidad para ustedes también y para todo el equipo. Por favor, para todos los televidentes. Con todo gusto acompañarnos. Gracias, por supuesto. Nos vamos con vos, Vero. Por supuesto, porque si hay algo que ha hecho este programa durante los 7 años, cada uno de los 1500 programas fue presentar a las mejores bandas de cada uno de los rubros musicales de la provincia. Y el caso de hoy es Tagua. ¿Cómo estás, Víctor? Bueno, muy buenas tardes. La verdad que muy contentos. Recién llegaditos de Buenos Aires. El martes pasado estuvimos presentándonos en el Teatro Picadilly. Así que, bueno, muy, muy contentos y orgullosos de que nos hayan invitado para el festejo de estos 1500 programas, ¿no? Y aparte, el año que viene vas a estar en el Luna Park, nada más y nada menos. Y no haciendo boxeo. No, no. Vamos a estar con todos los changos ahí en el Luna, en el marco del Festival Patria. Tuvimos ya la oportunidad de estar presentándonos en la primera edición el 25 de mayo pasado. Y, bueno, en el próximo año se va a hacer la segunda edición, gracias a toda la gestión de la productora de Eduardo Praíno, de allá de Capital. Y, bueno, hace muy poquitito nos confirmaron que vamos a formar parte de la grilla del Festival Patria 2024 ahí en el Luna, ¿no? Así que, más que felices. Pero me imagino, entonces, gran manera de desarrollar 2023 y mejor manera de arrancar 2024. Ahora, gracias a Deciré por todo lo que nos mandaron. Miren la mesa que hay. Me voy para allá. Tremendo, tremendo. Bueno, acá ya estamos, Vero. Te esperamos para el brindis, para este momento emotivo. Pero antes debemos agradecer también a las empresas que nos acompañan. Sí, vos recién nombrabas Deciré. Agradecemos a Zimmerman Muebles, Zoom, Bazar y Decoración, Rojano, Barón Boutique, Deciré, Lin Plus, Hay de Todo, Florinda, Bazar Yapur, Optica Galileo, Tonetti, Conet, Estancanelli, Cines del Soral, Grupo Cerámico, Friar, Gómez Pardo, Turismo, Extensiones, Tucumán, Shilda, Copito, Hell's Pizza, Titito, Final Group, Cabaña Los Tucanes, Essen, por supuesto. A los paisanitos, al Club San Bernardo, al Centro Privado de Urología, a Heroína, a Roland Cotton, a Linda Vestidos, a los municipios de Tafi Viejo, Famayá, Simoca, Trancas, a la Honorable Legislatura de Tucumán, Murrullacú, Banda de Ríos Salí, Las Talitas, La Cocha, Graneros, Alberti, Simoca, Trancas, Monteros, Alderetes, Lules, Defensoría del Pueblo y Marca Tucumán, 1500 programas. Gracias, gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado, la verdad que es un orgullo formar parte de este equipo y hoy estar al frente aquí en la conducción, gracias a la producción, a todo el equipo que nos acompaña. Salud, salud para todos, gracias. Salud, 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 salud. Gracias, gracias, gracias. ¿Por qué nosotros no nos dan flores? ¡Qué de flores! Gracias. Corcho, esto es discriminación. Gracias, nos vamos con Tagua, adelante. Salud. ¡Vamos, señores! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vamos! ¡Vamos! El carnaval se acerca ya, para febrero quiero llegar. Enmarinado, coplas cantando, mi solterito va a enamorar. ¡Yampuramay te empiezo a trepar, en Cafayate la flor se abrirá. Y por tilcana, humahuaqueña, mi machadito te hay de entregar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!